Gerald Brennan ya saben fue un británico enamoradito de España que además también pues escribía lo llamaban hispanistas y a Brennan pues lo llamaban Don Geraldo y lo llamaban así los que fueron sus vecinos de Alaurín del Grande, el pueblo malagueño pues donde pasó los últimos años de su larga larguísima vida porque se fue con 93 años el 19 de enero de 1987 pero porque sus cenizas no fueron inhumadas hasta hace 13 años y un día después de su muerte es que esto suena a condena penitenciaria y puede que lo fuera porque Brennan estuvo uncerrado en una pila de formol durante todo este tiempo. Gerald Brennan diseccionó España como poco y quiso que España le diseccionara a él tuvo un deseo y es que era ser útil a la ciencia después de fallecer y dicho con otras palabras que seis años antes de morir decidió pues donar su cuerpo a los estudiantes de medicina de Málaga y se plantó la facultad pues para firmar los papeles pertinentes que le acreditaban como donante pero las buenas intenciones de Brennan con la ciencia no fueron correspondidas porque al pobre psicoeste que si larga fue su vida también larga fue su muerte. Aquel día de enero de 1987 pues tal y como dispuso el propio escritor su cadáver fue recibido por el entonces catedrático de anatomía de la facultad de medicina de Málaga José María Smith el doctor Smith no supo en su momento según dijo pues que aquel viejecito era tan importante y querido porque de haberlo sabido pues probablemente él habría esquivado lo más diplomáticamente posible la donación de Gerald Brennan o sea se habría evitado es cierto muchos quebraderos de cabeza. Los cadáveres que llegan hasta los estudiantes de medicina son o al menos deben de serlo siempre anónimos es decir el estudiante no debe tener noticias de la vida de quien tan altruistamente ha decidido servir a la investigación pero Brennan era demasiado famoso y el catedrático Smith cuando descubrió quién era el tal don Geraldo decidió no poner sobre la sala de disección al escritor pues hasta que todo el mundo se olvidara de él o sea no quería que ningún estudiante se dejara atrapar por el morbo de contar fuera de las aulas la disección de Brennan o sea dijo y dijo bien que no era docente ni decente y tanto se lo llevó sin embargo a que Brennan permaneciera flotando en un depósito de agua glicerina y formol durante 13 años porque nadie se olvidaba de que el escritor seguía allí esperando con paciencia de santo la verdad ver cumplido su deseo cuando un cadáver ha prestado su servicio a la ciencia los restos son incinerados o inhumados vale según hubiera sido la pretensión del difunto antes de serlo o de la familia después pero evidentemente un cuerpo sumergido en formol y perdiendo tiempo no sirve en absoluto a la ciencia los descendientes de Brennan cansados de esperar que se terminara de cumplir el deseo del abuelo decidieron finalmente reclamar su cadáver pues para incinerarlo y cumplir con lo siguiente que dejó dicho que era ser enterrado junto a su esposa a Gamel Wolsey en el cementerio inglés de Málaga las cenizas del autor del laberinto español y el sur de Granada recibieron por fin sepultura en presencia de su nieto Estefan el 20 de enero del año 2000 y bueno Brennan nos enseñó mucho en vida pero con su muerte y el gesto tan desprendido de donar su cuerpo a la ciencia nos enseñó pues también muchísimo más y pues nada hasta aquí el capítulo de hoy un saludo y hasta el próximo día hasta luego